Hola, de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar, en especial los martes para hablar de salud oral. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es una endodoncia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se trata? Todos estos temas los vamos a conversar hoy en Alodoc. Bienvenidos. Endodoncia, el tema que elegimos hoy en Alodoc, porque seguimos hablando, como todos los martes, de salud oral. Por eso es un placer invitar de nuevo al especialista en el tema. Él es el odontólogo Juan Fernando Arboleda. Gracias por estar con nosotros de nuevo, doctor. Muchas gracias, Diana. ¿Ustedes? Bueno, comencemos por lo básico. Para ustedes es muy familiar ese término, endodoncia. Para el resto de la humanidad, no. ¿Qué significa? Bueno, endodoncia es un término que significa adentro del diente, ¿sí? Se confunde con otros términos en odontología, como por ejemplo, exodoncia, ortodoncia, etc. La endodoncia es el tratamiento de la pulpa dentaria. ¿Qué es la pulpa dentaria? Lo que coloquialmente llamamos el nervio del diente. La endodoncia trata las enfermedades de la pulpa dental. ¿Para qué sirve? Sí, básicamente sirve para desensibilizar o desvitalizar el diente, para curarlo de enfermedades dolorosas, producto de caries y otras enfermedades de la boca. Y también sirve como terapia o terapéuticamente para utilizar el canal o el conducto radicular con fines de restauración de tipo fijo, por ejemplo. Bueno, doctor, en otras palabras, es un dolor que ocurre eventualmente por los nervios, causada por los nervios. Sí. ¿Pero a qué se debe? Es decir, ¿por qué lo sucede? ¿Por qué hay dolor? Bueno, la pulpa dentaria o el nervio del diente es un tejido mixto, ¿cierto? Tiene no solamente tejido nervioso, sino tejido vascular, o sea, venas y arterias, pues chiquitas, pero las tiene. Ese tipo de tejido es sensible al dolor. El nervio del diente no siente frío y no siente calor y etcétera, pero sí siente dolor, reacciona a los estímulos fuertes con dolor. Y cuando está enfermo, o sea, inflamado, infectado, traumatizado de alguna manera, reacciona con dolor, enviando la información dolorosa al cerebro. ¿Por qué duele? Por caries. Por ejemplo, la caries dental ataca el esmalte, después la dentina, y llega hasta muy profundo en el diente y llega al nervio del diente, y eso hace que el nervio se inflame, se infecte y produzca dolor. También por fractura, por trauma dental, digamos un accidente con algún elemento contundente durante la masticación o algo, se nos fractura un diente, y ese nervio o esa pulpa dentaria puede quedar expuesta al medio oral y eso puede doler. ¿Cómo identificamos el tipo de dolor, doctor? Porque nos puede doler una muela muy fácil en algún momento, pero ¿cómo sabemos si efectivamente está un nervio afectado? Bien, nosotros en odontología tenemos un estándar. Nosotros tenemos un nivel de dolor que es el normal, el grado 1, el 2 que es levemente aumentado, y el 3 que es un grado doloroso, ya que el paciente lo manifiesta de una manera imperativa. Me duele y hay algo que hace, se tiene que hacer alguna cosa porque ya el paciente no soporta ese tipo de dolor. Solamente hay dolor, realmente el nervio no, como te dije hace un ratico, el nervio no tiene la capacidad de sentir ningún otro tipo de sensación, solamente siente dolor. Cuando no siente dolor, está sano, pero en algunas ocasiones estando sano puede sentir dolor, pero es una alarma que envía para que ese estímulo cese y nosotros no le hagamos daño al diente o al nervio del diente. Bueno, doctor, entonces, ¿cuándo se sabe que es necesario hacer una endodoncia? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Qué lo determina? Sí. Definitivamente cuando el dolor es insoportable o el paciente ya llega porque tiene un dolor que no lo deja vivir, no lo deja dormir, que ya ha consumido algún tipo de medicamento y ese tipo de medicamento ya no le calma el dolor, hay que entrar a hacer unas pruebas específicas, nosotros hacemos unas pruebas térmicas, unas pruebas de percusión, golpecitos y utilizamos algunos otros instrumentos eléctricos o electrónicos para hacer pruebas de vitalidad y definir cuál es el grado de enfermedad de la pulpa o el nervio dentario y saber si está indicada la endodoncia o no. Bueno, doctor, ¿qué pasa si el paciente de pronto que es temeroso, pues decide que no se la va a hacer? No, pues seguramente el odontólogo se lo recomienda por su salud, por su tranquilidad y para evitar su dolor, pero pues no se la hace. ¿Cuáles serían esos efectos, esas consecuencias? Bien, generalmente encuentra uno algún tipo de rechazo negativo en pacientes que todavía no han llegado a un estímulo doloroso suficientemente grande, pero el paciente que ya necesita la endodoncia o que tiene un dolor de grado 3, que es un dolor insoportable, es un paciente que se somete al tratamiento porque es imposible soportar ese dolor. Hay endodoncias o tratamientos de conducto que también se llama así, que son terapéuticos, no solamente para quitar un dolor, sino que a veces se necesitan con fines protésicos o restauradores. El nervio del diente en algunas ocasiones hay que retirarlo sin que esté enfermo, ni dañado, ni infectado, ni nada y sin dolor inclusive, porque el diente tiene una destrucción o un desgaste suficientemente grande como para necesitar otro tipo de restauración como una corona, porcelana y cosas así, que necesitan algún tipo de soporte específico que se utiliza, lo que nosotros llamamos poste, perno o núcleo y se utiliza el conducto radicular dentro del diente, hay un huequito, un huequito por donde está el nervio del diente y ese conducto radicular lo utilizamos en odontología para poner ahí unos sistemas de soporte que utilizamos para poder tener un lugar de donde anclar una corona o otro tipo de restauración. ¿Ese tipo de tratamiento, la endodoncia, tiene dolor, es dolorosa? No debe ser dolorosa porque se hace bajo anestesia, anestesia local. Hoy en día los medicamentos anestésicos son muy buenos, son muy avanzados, tenemos una gran gama de medicamentos anestésicos, algunos específicos para determinada indicación y normalmente el nervio del diente es susceptible a anestesia muy fácilmente. Tendría que ser que el paciente tuviera un absceso o algo que no nos deje llegar específicamente al lugar donde está el diente que vamos a tratar, pero utilizamos técnicas anestésicas diversas, como bloqueos nerviosos que vienen desde otros lugares de la boca sin necesidad de acceder directamente al diente. Pero el tratamiento endodóntico como tal no debe doler. Bueno, doctor, hay preocupación de pronto por algunas personas porque debido a una endodoncia el diente podría cambiar de color. ¿Sí? ¿Sucede? Sucedía. Puede suceder. A ver, ¿qué pasa? Cuando el tratamiento endodóntico es realizado de alguna manera un poco, como diría yo, artesanal, no muy profesional, se pueden dejar restos de la pulpa o el nervio dentario durante el proceso de obturación y estos restos de la pulpa o el nervio dentario entran en descomposición, producen algún tipo de pigmentación que viaja a través de la dentina, la dentina es porosa, es permeable y eso se puede expresar a través del esmalte y el diente puede ser susceptible al cambio del color. Otras cosas que pueden pasar es que en algunas ocasiones se utilizaba, hace un tiempo se utilizaban materiales con base en un producto natural que se llama eugenolato. El eugenolato tiene una esencia natural de clavos de olor que se llama eugenol y el eugenol es altamente pigmentante. Los cementos de obturación de los tratamientos de conducto de aquella época, estoy hablando de hace 15 años o algo así, tenían eugenol y era muy frecuente ver dientes post-endodoncia, muy pigmentados, inclusive bastante oscuros, que era muy difícil de reversar el tratamiento. Hoy en día se utilizan otro tipo de materiales que no tienen estos productos, entonces pueden ser, estar tranquilos y libres de la pigmentación post-tratamiento. Bueno, doctor, yo lo invito a que miremos entonces fases de la endodoncia. Claro. Porque entonces, como usted lo mencionaba, todos estos efectos se daban anteriormente con otro tipo de técnicas y de tratamientos. Hoy en día, pues no, no los tenemos. Vamos a repasar entonces cómo sería este procedimiento de manera muy breve para hacerlo más familiar también a los televidentes. Entonces, primero hay un diagnóstico, una visita previa a un especialista, a un odontólogo que definitivamente le diagnostica que debe hacerse una endodoncia. Entonces, es como el primer paso. Imprescindible asegurar entonces este diagnóstico. Bien, entonces aquí el punto de la anestesia que es bien importante porque la endodoncia no duele y el doctor nos ha garantizado pues que hoy en día se utilizan diferentes maneras de... Técnicas anestésicas. O técnicas de anestésica y de tratamiento. Que funcionan y son muy efectivas y evitan este tipo de dolor. Sí, claro que sí. Bueno, doctor, aislamiento. Se le da al paciente entonces para comenzar ya ese procedimiento y comenzamos con la apertura. ¿En qué consiste? Bueno, el aislamiento es tener el diente que vamos a tratar, pues nosotros los odontólogos le decimos dientes a todos los dientes de la boca, no tienen que ser dientes, muelas, sino que son dientes. Se aísla y se le da una individualidad para evitar contaminación. La apertura es que con fresa, con el aparatico que tanto nos gusta, que suena como una turbinita, se hace una apertura a través de la... casi siempre de la parte oclusal, o sea desde arriba del diente, para acceder a la cavidad pulpar o a la cavidad del nervio. Después se hace una conductometría. Medimos la longitud de las raíces para saber cuánta longitud tenemos nosotros de raíz y no irnos a quedar corticos o pasarnos de la raíz. La instrumentación es eliminar el tejido ya de la pulpa dentaria, ampliar el conducto y darle una forma suficientemente regular para poder obturarla, ya viene la obturación con el material que va a quedar ya definitivo. Y después tomamos unas radiografías, pueden ser antes, durante y después, para saber cómo quedó la endodoncia. Perfecto, se lo escribió de la mejor manera, estos son los pasos entonces previos para realizar este procedimiento, que hoy en día, digamos, se hace de una manera fácil, sin dolor, bajo anestesia. Una pregunta bien importante, doctor, antes de irnos a una pausa, ¿la endodoncia tiene edad o puede realizarse incluso en niños? En niños también, claro. La endodoncia, todos los dientes, inclusive los de leche, los de siduos, tienen pulpa o tejido pulpar, nervioso, y en algunas ocasiones se enferman también, entonces hay que hacerle endodoncia a los dientes de los niños. Preguntarán, ¿pero por qué esos dientes se van a perder? ¿Para qué le voy a gastar yo tiempo y plata? Resulta que esos dientes son camino para que vengan los permanentes y esa vía de erupción hay que mantenerla. O sea, si el diente se pierde prematuramente, esa vía de erupción del diente permanente se bloquea y entonces el diente se queda retenido, impactado. Entonces es mejor mantener el dientecito de leche hasta que naturalmente se exfolie o se mude y para eso es el tratamiento de conducto. Perfecta esa claridad, doctor. Ahora sí le invito a que hagamos una pausa para unos mensajes, pero ya regresamos en Alodoc. Hoy estamos hablando de endodoncia. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de endodoncia salud oral. Doctor, seguimos hablando entonces de este tema que es bien interesante. Ya dijimos, no tiene edad, no duele, es necesario para mantener una buena salud oral cuando los dientes digamos que ya cumplieron su función y deben reemplazarse. ¿Qué es importante, digamos, tener en cuenta después de una endodoncia para esa recuperación? Si de pronto hay dolor o para acelerar, digamos, ese procedimiento y que sea eficaz. Sí, algunos posoperatorios, o sea, después del tratamiento puede haber dolor, puede haber un dolor manejable, ¿cierto? Depende de por qué se hizo la endodoncia. Si la endodoncia es una endodoncia profiláctica, o sea, que se hizo simplemente con fines protésicos o restauradores, no debe doler. Es una endodoncia muy sencilla. El posoperatorio es muy simple. Casi nunca necesitan medicamentos. Pero si es una endodoncia que se hizo porque llegó con dolor, porque tiene un trauma, porque hay caries, etcétera, y el paciente está infectado, edematizado, etcétera, el posoperatorio de la endodoncia puede ser doloroso también, pero el paciente ya trae el dolor, solo que ese dolor se va aplacando. O sea, es el tratamiento para que ese dolor amaine o se quite. Pero entonces también tenemos un armamentario muy completo de medicamentos que podemos utilizar hoy en día para que el paciente pase su posoperatorio más amablemente. Doctor, ¿y ese tiempo de efectividad del tratamiento, una endodoncia, cuánto puede durar? No, la endodoncia está intencionada para ser definitiva. Técnicamente la endodoncia debe durar hasta que el diente se pierda por situaciones naturales o adversas, pues. Pero si un diente tratado endodónticamente le hace su higiene oral y se mantiene adecuadamente como los dientes sin endodoncia, deben durar toda la vida. Bueno, doctor, lo invito a resolver inquietudes de los televidentes. Vamos a la consulta. ¿Qué cuidados debe tener después de una endodoncia? Básicamente los mismos que se tienen con un diente natural tratado sin endodoncia, pues que no ha sido tratado con endodoncia. El diente con endodoncia no siente nada distinto a un diente, si lo tiene dentro de su boca un diente con endodoncia se siente igual que toda la vida, o sea, usted no siente que cambió algo. Preguntarán de pronto que porque el tratamiento eliminó el tejido nervioso, entonces voy a sentir el diente como anestesiado, como encalambrado, como etcétera, le dicen a uno de todos los pacientes. ¿Y podría suceder esto? No sucede, el paciente no siente nada, el diente se siente normal, como toda la vida se sintió cuando no estaba enfermo. Y el cuidado es el mismo, hay que lavarse los dientes y usar la seda dental, básicamente. Bueno, doctor, seguimos resolviendo inquietudes en la consulta. Adelante. Hola, mi nombre es Linda Esteban y te voy a hacer una pregunta. Quiero saber qué es mejor, ¿una endodoncia o extraer la muela? ¿Cuál es la recomendación entonces, doctor? Si el diente todavía tiene una integridad suficiente como para seguir funcionando naturalmente, obviamente se puede hacer la endodoncia y el diente puede quedar en la boca del paciente toda el resto de su vida. Si el diente está demasiado dañado, o sea, y tiene alguna indicación específica que no permita hacer el tratamiento de conducto como un daño en la raíz suficientemente profundo o algo que nosotros llamamos un estallido radicular o una fractura longitudinal suficientemente profunda y no se puede hacer la endodoncia, que ya técnicamente no se puede hacer, hay que extraer el diente y tratar de reemplazarlo de alguna u otra manera. Pero no hay una preferencia, entonces, ¿es mejor hacer la endodoncia o sacarme el diente? No, eso lo define el odontólogo de acuerdo a un diagnóstico específico del diente que se va a tratar. Hoy en día, doctor, digamos que ha avanzado mucho la odontología, no solamente en materia de anestesia, que ya lo comentamos, sino en tecnología, en herramientas, en, digamos que procedimientos. ¿Qué tipo de tecnología es la actual para este tipo de tratamientos de endodoncia? Bueno, yo diría que la endodoncia es una de las ramas de la odontología, una de las especialidades que más tecnología ha desarrollado. Uno ve constantemente cosas nuevas en endodoncia. La endodoncia antes era, como dije al principio, algo artesanal, se hacía con la mano, se hacía con unas limas que uno al tacto sabía dónde estaba y cuánto había profundizado. Hoy en día tenemos una cantidad de artefactos tecnológicos supremamente avanzados que nos permiten a nosotros prácticamente no equivocarnos a la hora de tomar una medida, una conductometría que la veíamos ahí, a la hora de saber la vitalidad, hacer un diagnóstico pertinente, no equivocarnos y hacerle una endodoncia a un diente que no necesitaba una endodoncia, etcétera. Tenemos microscopios, tenemos vitalómetros, tenemos localizadores apicales, todo es digital, todo se maneja a través de colores, sonidos, la parte audible para que el odontólogo no pierda concentración en su trabajo. Es realmente bonito la parte tecnológica en la endodoncia, en toda la odontología en general, pero la endodoncia tiene una parte muy bonita en la parte tecnológica actualmente. ¿Es un procedimiento, doctor, que puede demorarse cuánto tiempo? Sí, es muy complicado una hora en un molar que de pronto tenga tres o más raíces o más conductos, diría yo, pero una endodoncia puede perfectamente realizarse con las técnicas modernas, la tecnología moderna del conocimiento, entre 15 minutos y una hora es creo que el tiempo máximo. Bueno, doctor, finalmente y de manera muy breve, entonces, recomendaciones para esas personas que posiblemente están pensando después de este programa realizarse una endodoncia. Tranquilidad, confianza, no hay ningún problema. Si está bien diagnosticado, el odontólogo les recomienda una endodoncia, sea profiláctica, terapéutica, lo que sea, por los motivos que se necesite hacer, no hay ningún problema. Si tienen confianza en el profesional y si el profesional es idóneo a la hora de hacer el diagnóstico pertinente, no hay ningún problema. La endodoncia es un tratamiento rápido, seguro, indoloro y produce muy buenos resultados a largo plazo. Perfecto, doctor. Nuevamente, gracias por su compañía, por su claridad en todas las explicaciones. Ya saben, entonces, un tratamiento que no duele, que puede hacerse de manera rápida, que tiene una fácil recuperación y que seguramente recupera ese diente que por alguna ocasión, por algún motivo se ha perdido, pues queda como nuevo luego de una endodoncia. Es momento, entonces, de darle la bienvenida a Heidi Sánchez, representante de Marca Odontos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, Diana, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenas tardes. Mil gracias por la invitación, Diana. No, para nosotros es un gusto tenerlos aquí, además, porque no solamente tenemos contenido y le explicamos muchas cosas a los televidentes desconocidas, sino que les vamos a dar confianza para utilizar y para hacer todos estos procedimientos en sus instalaciones. Así es, Diana, y esa es la idea, que los televidentes estén bien informados para que a la hora que tomen la decisión de realizarse un tratamiento dental, sepan dónde ir y qué decisión tomar. Hemos hablado, Heidi, en reiteradas ocasiones, de que definitivamente la odontología ha cambiado mucho, se ha transformado, sobre todo con el tema del dolor, porque muchos pueden pensar una endodoncia duele, eso seguramente reemplazar un nervio, pues, o llenar, digamos, ese vacío del diente debe doler. Diana, la odontología siempre ha estado enmarcada en una cantidad de mitos, y entre ellas esa, que la odontología es dolorosa, y es que no es de gratis. Si tú te acuerdas en tiempos pasados, cuando las abuelas contaban la historia, ellas decían que no habían diagnósticos, o sea, esto de la endodoncia no existía. ¿Cuál era la solución? La extracción de la pieza dental. Por eso la invitación que le hace uno hoy en día a los profesionales, a las personas, a los pacientes, es que se den la oportunidad de mejorar su calidad de vida y acceder a los tratamientos. ¿Miedo? No, señora, no, mi señor. El miedo pasó a un lado. Hoy hablamos de una odontología cercana. Hoy hablamos de tratamientos realmente que mejoran la calidad de vida de los pacientes, Diana. Precisamente qué rico escuchar un testimonio de alguien que venció ese miedo, que seguramente antes lo tenía de acudir a los odontos y ya es otra persona. Vale, vamos a escucharlo. Siempre he tenido miedo al odontólogo. Siempre me da mucho temor eso, entonces por eso no había ido. Creo poder decir que perdí el miedo, perdí el temor al odontólogo, estoy muy contenta. La mejor carta de presentación es el voz a voz, los testimonios de nuestros pacientes, las miles de vidas que cambiamos, sonrisa, sonrisa. ¿Cómo le parece ese testimonio? ¿Cómo le parece su dentadura? Porque sonríe mucho. Mucho, mucho. Y televidentes, yo sé que muchos de ustedes están en casa y se sienten identificados y dicen, yo no voy porque de verdad me da miedo. Por favor, dejen ese miedo a un lado y dejen la oportunidad de cambiar su vida. Sobre todo, dejen de poner prejuicios y oriéntense bien. O sea, odontos cuenta con una línea de atención que no tiene ningún costo, 444-0062. ¿Cómo funciona? Los pacientes llaman a la línea, 444-0062. Solicitan un diagnóstico que puede ser telefónico o puede ser presencial. Si es telefónico, lo atiende un profesional, un odontólogo. Usted le puede contar todas sus necesidades, todo lo que le afectó, todo lo que le pasó y puede tener una orientación muy acerzada. Pacientes, por favor, dejen de pensar que la odontología es dolorosa o peor aún, dejen de pensar que la odontología es costosa, porque ese es otro de los mitos, Tiana. La gente no accede porque dice, no es que el tratamiento es muy costoso. Y paciente, venga, yo les digo una cosita que nos pasan todos los días con los pacientes. Otra de las cosas que yo digo es que yo no tengo tiempo, es que no alcanzo. Y los pacientes terminan yendo a las consultas ya cuando definitivamente ha pasado mucho tiempo. Lamentablemente, en temas de salud oral, hay que correrle. Las cosas son en el momento. Cuando un paciente posterga y deja para mañana, y yo llamo después, pasa un mes, dos meses, pasan los años y no se dan cuenta, y cuando van, ya no funciona el tratamiento que se iban a hacer. Si es, por ejemplo, de prótesis dentales, las prótesis dentales hay que cambiarlas cada cinco años. Si es un paciente de limpieza, por favor, pacientes, la prevención es la clave. Usted dice que no tiene tiempo para hacerse una limpieza, pero yo le garantizo que un dolor de muela no se lo va a aguantar. Estamos viendo las imágenes, precisamente, ese dolor que da en casa, Tiana, y no te imagines la cantidad de pacientes que están en la casa con esos malestares, con esas molestias, teniendo las alternativas. O sea, eso ya fue, eso es pasado. El momento es ahora, no postergue, no posponga, llámenos. 4-4-4-0-0-6-2 es la línea única de Odontos. 4-4-4-0-0-6-2, tenemos siete sedes, Tiana. O sea, un paciente no puede decir, es que me queda muy lejos. Estamos ubicados estratégicamente para que usted pueda acceder a las clínicas. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Adicional a esto, Tiana, en Odontos tenemos oportunidades muy especiales para que ustedes, nuestros pacientes, accedan a los tratamientos. Por ejemplo, si usted es un paciente que está convencido que la prevención es la clave, van dos personas, paga una limpieza y se la hacen dos personas. ¡Qué maravilla! Entonces, no hay excusas para que no nos hagan esa oportunidad. Si es un paciente de prótesis, también tenemos oportunidades para que hagan el cambio de la prótesis dental. No más miedos, no más excusas, llámenos, 444-00-6-2, es la línea de orientación de Odontos, Tiana. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por toda esa información que nos entregó, por la invitación que está haciendo nuestros televidentes. Aprovechen esta promoción, no hay excusa entonces, sedes en toda la ciudad. Una línea única, 40 profesionales. Tampoco es excusa al dinero, tampoco es excusa al miedo. Así que en Odontos los esperan. A ustedes, gracias por acompañarnos también, nos vemos en una próxima oportunidad.